¡Hola, hola! Qué bueno que están una vez más aquí en su espacio para aprender mientras juegan y se divierten. Bienvenidas y bienvenidos. Y también le damos la bienvenida con mucho gusto a Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Sohar. Muy bien. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. ¡Eh! A nosotros también nos da mucho, pero mucho gusto recibirte. ¡Esperen, esperen! Y si antes de comenzar vamos con nuestro amigo Ajo Listo, que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas. Cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora, Carla, ¿qué estás escuchando o qué? Ay, una canción muy entretenida y además interesante. ¿Por qué dices que interesante? Ah, porque tiene muchas palabras que riman. ¡Oh, sí! Las rimas las recuerdo muy bien. ¿Me puedes compartir la canción? ¡Claro que sí! ¿Qué te parece si mientras la escuchamos, intentamos identificar las palabras que suenan igual o muy parecidas? ¡Sí! Allá en casa, bien atentas y atentos. Vamos a escucharla intentando reconocer las rimas. ¡Que suene la música! Rima, rimando, yo estoy jugando, junto palabras de dos en dos. Palabras lindas, palabras raras, palabras dulces, que sí, señor. Pongo vainilla junto a natilla, pongo cariño, pecado niño, junto a gatucho, va tu curucho, junto a plomero, va salitero, que sí, señor. Que sí, señor, que sí, señor, que sí, señor. Pongo tilingo junto a domingo, pongo ciroco, junto a sofoco, junto a viejita, va comadrita, junto a cocina, va colosita. Que sí, señor, que sí, señor, que sí, señor, que sí, señor. ¿Y yo dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? ¡Ya! Junto a mamá, junto a papá, junto a la abuela, junto a la escuela, junto a mi hermano, junto a cubano, junto a la patria, junto al deber, junto a la rosa, junto al claver. ¡El diseño! ¿Se dieron cuenta de las palabras que suenan igual en la parte final? ¡Sí! Yo identifiqué que la canción dice cartucho y cucurucho. Muy bien. Yo una que decía tilingo y domingo. ¡Oh! ¿Y ustedes en casa identificaron palabras que riman? ¡Rimando y jugando! ¡Sí! ¡Otra, otra, otra! ¡Viejita y comadrita! ¡Oh! ¡Claro! Muy bien. Vamos a identificar más palabras que riman. Les mostraré una imagen y daré tres opciones de palabras para que encuentren qué palabra rima con la primera imagen que les mostré. ¡Sí! ¡A jugar! Aquí tenemos. ¡Wow! Esto es para poner nuestras imágenes. Bien atentas y atentos en casa. ¿Listos? Comenzaremos con la primera palabra que es abuela. ¡Abuela! ¡Abuela! La primera rima con cocina. ¡Miaaa! O tal vez rima con cariño. ¡Miaaa! O quizá rima con escuela. ¡Sí! ¡Bien! Rima con escuela. ¡Otra! Muy bien. Otra. Vamos a elegir otra. Y vamos a elegir ahora la palabra golosina. ¿Golosina rima con niño? ¡Miaaa! O rima con abuela. ¡Miaaa! O quizá rime con cocina. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Golosina rima con cocina! ¡Bien! ¡Muy bien! Vamos con una última. ¡Sí! Otra, otra, otra. Vamos a elegir niño. ¡Miaaa! ¡Miaaa! Niño rima con escuela. ¡Miaaa! O quizá con cariño. ¡Sí! O tal vez con cocina. ¡Miaaa! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Niño rima con... ¡Cariño! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Bravo! Oye, Carla, ¿y solo en las canciones podemos encontrar rimas? No, las rimas las encontramos en diversos textos, a veces en algunas adivinanzas y poemas. ¡Ay, poemas! ¡Poemas me encantan! ¿Quieres conocer algunos? ¡Sí! ¿Vamos a guardar esto? ¿Nos tienes una sorpresa o qué pasa? ¡Sí! Siempre tienes sorpresas abajo de esta mesa, Carla. Aquí tengo un poema que escribió Amado Nervo. ¡A ver! Y se llama... La ardilla. ¡Qué chistoso nombre para un poema! ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Siempre les quiero mostrar cosas nuevas. A ti, a las niñas y a los niños. La voy a leer. Dice... La ardilla. La ardilla corre. La ardilla vuela. La ardilla salta como lo cuela. Mamá, ¿la ardilla no va a la escuela? Ven, ardillita. Tengo una jaula que es muy bonita. No. Yo prefiero mi tronco de árbol y mi agujero. ¿Te gustó? Muchísimo. Está muy bonito ese poema. Y qué chistoso es ardilla. Ahora vamos a identificar las palabras que riman. Lo voy a volver a leer para que ustedes observen muy bien. La ardilla corre. La ardilla vuela. La ardilla salta como lo cuela. Mamá, ¿la ardilla no va a la escuela? ¿Identificaste qué palabras riman aquí? Ajá. Muy bien. Vuela. Lo cuela. Y escuela. Lo sigo leyendo. Ven, ardillita. Tengo una jaula que es muy bonita. ¿Identificaste qué palabras riman? Ajá. Muy bien. Ardillita y bonita. Muy bien. Excelente. Lo voy a terminar de leer. No, yo prefiero mi tronco de árbol y mi agujero. ¡Ya las vi! Ahí en casa. ¿Ya vieron cuáles son? Sí. Dime cuáles son, So. Prefiero y agujero. ¡Bravo! Muy bien. ¿Pudieron identificar qué palabra rima con vuela? Ajá. Sí. Identificamos la palabra locuela. Vuela rima con locuela. En el poema dice, ven, ardillita, tengo una jaula que es muy bonita. ¿Qué palabra rima con bonita? Uh-oh. Hmm. Bien contestado. Ardillita rima con bonita. ¿Ustedes en casa pudieron identificar otras palabras que riman? Ajá. Coméntenlo con el adulto que los acompaña. Ay, qué lindo poema. ¿Tienes más? Claro que sí. Aquí en este libro hay otro. Leeré un fragmento. En esta ocasión quiero que pongan mucha atención en la historia que nos platica. El poema se llama Amor filial. También lo compuso Amado Nervo. ¡Wow! Antes de leerlo, les tengo una pregunta. ¿Ustedes habrán escuchado la palabra filial? ¿Qué creen que signifique? Uh-oh. Vamos a leer el poema para investigarlo. Amor filial. Yo adoro a mi madre querida. Yo adoro a mi padre también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. Si duermo, ellos velan mi sueño. Si lloro, están tristes los dos. Si río, su rostro es risueño. Mi risa es para ellos el sol. ¡Wow! Me parece un poema muy tierno. ¿Quién crees que esté hablando en el poema? Hmm. Un hijo. Bien. ¿A quién está dirigido el poema? Yo creo que a sus papás. ¿Qué hacen los padres por su hijo? Velan su sueño y luchan por él. Se preocupan cuando está triste y se alegran cuando está feliz. Y tú, ¿qué sentiste al escuchar este poema? ¡Wow! ¿A quién se lo dedicarías? Hmm. Con la lectura del poema pudimos descubrir que el amor filial es el que tienen los padres a los hijos. Muy bien. Ahora les invitamos a ver el siguiente video. Es una narración con rimas que incluye el poema El sol que quería bañarse, de Salvador de Madariaga, un escritor español. ¡Disfrútenlo! Bienvenidos a mi restaurante. El día de hoy les traigo una deliciosa selección de cuentos de mar acompañados de enigmáticas adivinanzas servidas en su concha. Adivina, adivinador. Siempre alegres, siempre atentas, duermen de día, de noche, despiertas. Adivinador. Adivinador. Estrellas. Estrellas. El sol quería bañarse. El sol quería bañarse Porque tenía calor Llevaba el calor por dentro La luna se lo abrió Pero no le hizo caso Ni siquiera la escuchó Porque el calor que llevaba Le turbaba la razón Así al caer la tarde Se tiró al mar Y se ahogó Al ver que se ahogaba el pobre El cielo se oscureció Las estrellitas lloraban Lágrimas de compasión Todo negro el mar se puso De tristeza que le dio Solo La luna Muy serena En su cuarto Se quedó No os preocupéis Les decía No hemos perdido al sol Mañana de mañanita Saldrá por otro rincón Más fresco que una lechuga Por el baño Que se vio A la mañana siguiente Sonriente salió el sol Las estrellitas se reían Del susto que el sol les dio El cielo se puso alegre El mar De gozo Sonriente salió el sol La luna muy serena En su cuarto Se duro A la nea, nea, nea A la nea, nea, no Mereces cuna de oro Pero esa no la tengo yo A la nea, nea, nea A la nea, nea, no A la nea que se duerme A la nea que se duerme Y es así Como todos los días Vemos como el sol Se va y se da un chapuzón Que al día siguiente Regresa lleno de vida Para alegrarnos el día Y colorín colorado Este juego de letras Ha terminado Me gustó este poema La luna y el sol Son inspiración Para poemas y canciones Ahora yo quiero compartir Un poema Que leí hace tiempo ¿Quieren escucharlo? Sí Se llama Mariposa del aire Y es de Federico García Lorca Y dice así Mariposa del aire Dorada y verde Luz del candil Mariposa del aire Quédate ahí 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 Quédate ahí Mariposa ¿Estás ahí? Bien ¿Por qué crees que este autor Le haya escrito un poema A una mariposa? Imagina una mariposa Que sea tuya ¿Cómo sería? ¿Qué hace esa mariposa? ¿Dónde la imaginan O la han visto? Yo imagino una mariposa Con alas azules Con negro Pequeña Y en las flores De los campos ¿Te gustaría ser Tu propia mariposa? Sí Me encanta la idea Hagamos una mariposa Vamos a necesitar Hojas de colores Esta técnica Se llama Papiroflexia Vamos a hacerla Paso por paso Elige qué color quieres ¿De qué color dijiste? Azul Pero mira Me gusta mucho este Ok Este es mío Bien Vamos a doblar Nuestra hoja Para que nos quede Un cuadrado Así Y recortamos Lo que nos sobra Y corto Lo que sobró Sí Para tener Un cuadrado Un cuadrado A ver Recuerden que si es necesario Soliciten ayuda Al adulto Que les acompaña Con las tijeras Hay que tener Mucho cuidado Entonces vamos a doblar Ahora La otra mitad Formando Un triángulo ¿Listo? Ahora vamos a doblarlo Por la mitad Pero ahora Formando un rectángulo Tienes que marcar Muy bien Tus dobleces ¿Listo? Ahora La otra mitad Listo Ya tenemos marcada Una estrella Ay es verdad Aquí está Ahora vamos A formar Un triángulo Metiendo Las puntas Hacia adentro Del rectángulo ¿Qué meto esto de aquí? Sí La punta Del rectángulo Alante Está muy divertida Hacer esta mariposa ¿Sí te gusta? Sí me gusta Me divierte Pero aquí ya me perdí ¿Me ayudas? Por favor Si en casa Necesitan ayuda No duden en solicitarlo No pasa nada Claro ¿Listo? Ya la tenías Gracias Gracias Bien Ahora Esta punta Del triángulo La vamos A doblar Hacia arriba Y la otra De igual forma A ver Así muy bien ¿Sí? Sí Nada más un poquito Más separado Ah No tan al borde A ver Ah ya 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 entendí Sí ¿Ya vieron? Así Eso es Así Que estén estas salientes Aquí separados Ya casi terminamos Vamos a doblar La punta Del triángulo Hacia el otro extremo Poquito ¿Verdad? Sí Muy bien A ver Sí Sí Y ahora Solamente La vamos A doblar Por la mitad ¡Ya vi A la mariposa! Mariposa Acá Sí Acá Qué divertido Y listo Tenemos A nuestra Mariposa ¡Ay! Mariposas ¡Qué bonita! Qué bonitas Nos quedaron Nuestras mariposas Ojalá que en casa Se animen a hacerla Pensando en mariposas ¿Recuerdas alguna palabra Que rime con mariposa? ¡Eh! Rosa Hermosa Orgullosa Qué lindas palabras Y riman muy bien Con mariposa Carla Me gustó mucho Identificar las rimas En las canciones Y poemas A mí también Me encantó leer Y escuchar poemas Que me hacen sentir Alegría ¿Identificaste De qué tratan Los poemas Que leímos hoy? El día de hoy Conocimos algunos poemas Sobre animales Otros que tratan Del amor De un hijo A sus padres Y el del sol Que se va a bañar Te reto A que busques Tres palabras Que rimen Con tu nombre ¡Wow! Es un gran reto Yo haré el mío Lo voy a escribir En el pizarro ¡Ay! ¡Qué emoción! A ver Vamos a ayudar A Carla en casa ¿Eh? Carla ¡Ay! ¡Qué bonito mi nombre! Muy bonito A ver ¿Con qué rima? Ayúdenos Échenle 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 ¿Con qué? ¡Charla! ¡Sí! ¡Bien! Charla ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Tú, Carla? ¿Cuál dices? Charla Amarla 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 ¡Wow! En casa Intenta buscar palabras Que rimen Con tu nombre Sojar Se nos terminó El tiempo Por hoy Ay no Mi mariposa Se va a poner triste ¡No! No hay que ponernos tristes Nos vemos muy pronto Si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema De hoy con tu familia Y si tienes la fortuna De hablar una lengua indígena ¿Por qué no aprovechas Este momento Que estamos en casa Para practicarla Y platicas Con tu familia En tu lengua materna? Ahora sí Por hoy Hemos terminado Con De rimas Y poemas Muchas gracias Carla Estuvo muy bonita La sesión de hoy Gracias Sojar A mí también Me gustó mucho Aprendimos mucho Jugamos Y nos divertimos Así que Hemos terminado Con lenguaje Y comunicación Pero continuamos Con ¿Qué creen? ¡Educación física! ¡Vamos! ¿Sabías que Para mantenernos saludables Es importante Tener el cuerpo En constante movimiento? ¿Sí? Entonces te invito A ponerte de pie Y a que hagamos juntos La siguiente pausa activa ¡Venga! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas Contáctanos Página de internet Cep.gov.mx Correo Buzón.escolar ArrobaNube.cep.gov.mx Facebook ArrobaCepMx Twitter ArrobaCep-mx YouTube CanalCep Instagram ArrobaCepMx Teléfonos Telefonos Educatel 800-288-6688 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5536-01-8720 Con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx A continuación tenemos algo muy Pero muy importante para todos ustedes ¡Acompáñenos! .cep.gov.mx 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!